Y como usted ve, este ha sido un pedido de hace mucho tiempo, pero que hoy ve la luz verde, pero esto hay que seguirlo consolidando, como les dije, en el corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Por nuestro lado, estábamos dando todas las facilidades. Después de varias gestiones realizadas por el gobierno regional de Piura, frente a la superintendencia de bienes nacionales, se pudo transferir más de 14 hectáreas de terreno del proyecto especial Chirapiura a la Municipalidad Provincial de Suyana, el mismo que tras cumplimiento de la ley número 3743, permite la transferencia del cuartel Miguel Cortés a favor de la Municipalidad Provincial de Suyana. La recepción es una recepción muy buena para nosotros, sobre todo el trabajo coordinado y conjunto en la Municipalidad Distrital de Valladolid, municipalidad provincial, Congreso de la República, comerciantes, dirigentes y gobierno regional. Esto habla pues de que cuando se unen las fuerzas se logran objetivos. Mire, este esfuerzo de más de 30 años hoy se consolida, se da un paso importante y por nuestro lado como gobierno regional les hemos abierto las puertas y como les he dicho, les hemos tendido la mano siempre para poder ayudarlos. Y como usted ve, este ha sido un pedido de hace mucho tiempo, pero que hoy ve la luz verde, pero esto hay que seguirlo consolidando, como les dije, en el corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Por nuestro lado, estábamos dando todas las facilidades. Esto se va a lograr a través de la firma de un convenio con la Municipalidad, para poder financiar en el corto plazo lo que será un AIOAR y el ocupamiento de esas más o menos 5 hectáreas que hay disponibles ahorita. Así mismo lo mencionó Sergio Silva, presidente de la Asociación de Comerciantes de Bellavista, Suyana. En este inmueble se construirá un megaproyecto de un mercado municipal para la población suyanera. Gracias a que hemos adjudicado y ya se ha hecho realidad la ley 3743 que declara de necesidad pública los terrenos del cuartel Teniente Miguel Cortés, que va a beneficiar a miles de comerciantes de la provincia de Suyana y también a miles de ciudadanos de la provincia. Prácticamente está beneficiando más de 4 mil comerciantes que hoy se ven en las calles vendiendo, pero que ya con este terreno prácticamente van a pasar a ser formales en la provincia. Gracias.